La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Franz White, escritora estadounidense. En el marco del Día Internacional de la Democracia, el Tribunal Electoral, a través del Instituto de Estudios Democráticos, en conjunto con Idea Internacional, se complace en darles la bienvenida al conversatorio Un Paso Necesario, La Importancia del Trabajo con Hombres para Avanzar Hacia la Igualdad. Con la participación del Magíster Mauro Vargas, Director General de Género y Desarrollo Asociación Civil GENDES México. Agradecemos la presencia de la Magistrada Suplente y Directora Ejecutiva Institucional Yara Ivette Campo, así como la participación del Profesor Carlos González, Gerente de Proyectos de Idea Internacional. También le damos la más cordial bienvenida al licenciado Salvador Sánchez, Director del Instituto de Estudios Democráticos, y a los responsables y corresponsables de las Comisiones de Igualdad de Género y Cultura Cívica Electoral del Plan General de Elecciones. Plagel. A todos y todas, bienvenidos. Damos inicio al programa de esta jornada con las palabras de bienvenida y presentación por parte de Carlos González, Gerente de Proyectos de Idea Internacional en Panamá. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Kimberly, por la presentación y la conducción de este evento, como siempre, muy amable. Bueno, buenas tardes a todas y todos, querido Mauro, René, bienvenidos a Panamá. Es un gusto y creo que va a ser compartido por todas las colegas, los colegas que nos acompañaron aquí, y reflexionar con ustedes sobre este paso necesario, justamente, que nos propone Gendes esta tarde. Desde luego, agradezco a la magistrada Yara Campo por su compañía, por su aceptación de esta reunión, Rosalba, Salvador, por recibirnos, a todas y todos. Bueno, voy a ser breve, solo quiero compartir tres ideas puntuales. La primera, más que una idea, es una anécdota casi. Ya voy a ser abuelo, quiero decirles con mucha emoción. Bueno, luego pensé uno en un abuelo y pensé en un viejito. Yo creo que todavía no estoy en esas condiciones, pero voy a ser abuelo, entonces, en mi condición de abuelo, ya puedo dedicarme a contar anécdotas. Y una de ellas, quiero compartirlas con ustedes brevemente. Yo fui vocal ejecutivo del IFE, del Instituto Federal Electoral, entonces, en Michoacán, una de las provincias de sus estados mexicanos, y piloteamos un proyecto que yo había promovido como subdirector de investigación en cultura política en el Instituto, de empoderamiento de mujeres indígenas en comunidades rurales pobres. Justo, digamos, poniéndole enfoque en una comunidad de alta vulnerabilidad. Y lo hicimos, lo hicimos muy bien, pero debo decirles que obtuvimos dos resultados. Uno, mujeres empoderadas, conscientes de sus circunstancias y de su calidad de ciudadanía. Y dos, mujeres golpeadas. Porque estas mujeres empoderadas llegaron a un entorno de machismo que no tenía una interlocución suficiente. No había un trabajo con los hombres, indispensable como es, para trabajar con efectividad en las cuestiones de género y en las causas de las mujeres, que son las causas de las mujeres, las luchas de las mujeres, que los hombres no podemos sino solamente acompañar solidariamente. Son sus luchas, sus reivindicaciones y sus logros, sin duda. Pero, segunda idea, no es el asunto de las mujeres. No digo que en el tribunal, no lo digo, pero en muchos lugares, cuando se propone trabajar con perspectiva de género, crear una comisión de trabajo con perspectiva de género, una estrategia, buena parte de los hombres lo que dicen, no digo decimos porque yo no lo digo, pero lo que dicen es el tema de mujeres, que lo resuelvan las mujeres. Comisión de género en la Cámara de Diputados, en el Congreso, hasta en el sindicato, mujeres, porque es un tema de mujeres. Y esta es la segunda idea que quiero decir. No, sí es la causa, sí es la lucha de las mujeres, pero no es un tema de las mujeres. Es un tema de hombres y de mujeres. Es un asunto civilizatorio. Y el trabajo, por tanto, con hombres, no voy a suplantar a nuestro experto, es precisamente indispensable, porque si no se trabaja con hombres, no puede haber un trabajo efectivo con mujeres. Estamos en una lógica, desde luego, de los derechos humanos, de los derechos políticos de las mujeres, pero sobre todo de los derechos humanos de las personas. Y a mí me da mucho gusto, por tanto, pues, agradecer, de nombre de Idea Internacional, el espacio que la magistrada, que todos ustedes nos han abierto para esta conversación, y recibir no solamente a un amigo, sino a una persona que yo admiro profundamente por su congruencia, por su trayectoria. A René lo acabo de conocer, así que no podría decir lo mismo, honestamente. Todavía. Todavía, claro, todavía, pero de Mauro puedo decirles que sin duda es una voz potente en México y en América Latina. Está invitado aquí para participar mañana en un foro internacional. Le deseamos mucho éxito y te agradecemos profundamente, Mauro, que nos acompañes. Él es director, como ya dijo Kimberly, de una asociación civil en México que trabaja con hombres, tiene una amplia trayectoria. Desarrollo ya nos contará él. Por favor, Mauro, de algunos de estos aspectos que ha desarrollado, en particular sobre políticas públicas. Bueno, pues, solamente como introducción, dejo a Kimberly en la conducción de nuestra sesión, con mi agradecimiento de siempre. Gracias, Kimberly. Muchas gracias, licenciado. A continuación, la magistrada Yara Ivette Campos, directora ejecutiva e institucional del Tribunal Electoral, hará uso de la palabra. Bienvenida, magistrada. Sí, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, los funcionarios del Tribunal Electoral, Comisión de Igualdad y Cultura Cívica, y a nuestros invitados especiales en el día de hoy. Mauro y René, que nos acompañan por esas coincidencias afortunadas que suceden y que, obviamente, ideas, siendo cómplice de nosotros en los avances, en lo que es la igualdad de género, pues, hoy nos distinguen con esas palabras, esos conocimientos que van a compartir con nosotros. Hoy es un día especial, Día Internacional de la Democracia, y aparte de eso me recuerdan que también la independencia de México. Así que un aplauso para los mexicanos. Y Carlos González, en representación de IDEA, y por supuesto, el resto del personal, ha sido una persona, pues, muy amable y nos ha apoyado muchísimo en varias o en muchas de las que quedan actividades para el conocimiento, que de allí parte el engrandecimiento institucional que podamos tener con este y otros temas. Carlos, bueno, yo también voy en las vías de esa abuela, pero en mi caso tengo dos féminas, pero son dos gatas. Mi hijo y su pareja, lo más que me han dado son dos gatas por ahora de nieta. Mila y Isa, pero son muy solidarias y también participan en todo lo que tenga que ver con la igualdad. Hablar de este tema desde la visión que siempre hemos tenido, por lo menos institucionalmente, e incluso en nuestro país, solamente desde la visión femenina, es una parte no completa de lo que debe hacer un todo. Por eso yo me siento complacida, maravillada en esta tarde, porque siempre he dicho que para atender temas de igualdad hay verlo con visión de igualdad y con los pares que son los hombres. O sea, el mundo no es completo si no lo conforman hombres y mujeres, porque somos esos. La mitad de la población. Y es más, en estos temas a veces son mejor comprendidos cuando hay una visión masculina apoyando a las mujeres en la consecución de compartir el poder, sobre todo en escenarios políticos, para que redunden el bienestar de la población. Es por eso que sin más, yo quiero darle la oportunidad a nuestro especialista que comparta con nosotros esos conocimientos que seguramente nos van a ayudar en esta tarea que nos proponemos. Ya al menos tenemos una comisión de igualdad dentro del plan general de elecciones y nuestros funcionarios y funcionarias están trabajando con mucho entusiasmo por cristalizar definitivamente que esto redunde en una mejor participación política en condiciones de igualdad. tener por ende personas en cargos de elección electas con una visión igualitaria que va a redundar definitivamente en el bienestar del país. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le damos también la bienvenida a Mónica Páez y Tania Galván quienes nos están acompañando vía Zoom. Ellos son asesores de IDEA Internacional. Como siguiente punto, escucharemos la exposición Un paso necesario, la importancia del trabajo con hombres para avanzar hacia la igualdad por el magíster Mauro Vargas. Es importante destacar que el magíster Vargas estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica en la Universidad de las Américas, Puebla. Se capacitó como facilitador de grupos de recaudación para hombres agresores en el CCVIM en San Francisco, California y se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en la Ciudad de México. Es integrante de la red global Menengage, cómplices por la igualdad en el capítulo México y en el 2014 recibió el reconocimiento Simón de Boabuar por aportes a la innovación y la transformación humanística, democrática y de género en México, otorgado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer CIEM. Asimismo, en el año 2019 fue seleccionado como integrante de Asoca Red Global que impulsa el emprendimiento social. Actualmente se desempeña como director general de Gendes, Género y Desarrollo Asociación Civil, institución dedicada al desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias, además de la construcción de masculinidades no violentas y desde el trabajo con hombres. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero reiterar mi gratitud y mi contento por estar en Panamá. No había tenido la oportunidad y desde que uno llega, bueno, la vista es espectacular, claro, siempre debe haber matices, pero lo que uno ve en un primer momento es muy favorable para ganas de quedarse a conocer y a compartir con un pueblo hermano. Ya se habló, mi nombre es Mauro, tengo 57 años y ya tengo 32 más o menos dedicándome a estas temáticas. Todo empezó justo por cuestionar una materia cuando estaba estudiando la carrera de sociología. Había una materia que se llamaba Problemas Sociales de la Mujer y aquel machito que del colagón queda en reminiscencias pero que fui en aquel momento de manera muy estentosa dijo, hey, yo voy a cambiar los contenidos de esa materia. ¿Cómo que problemas sociales de la mujer? Nosotros también tenemos problemas y francamente es impresionante pero es un principio político que es un principio fundamental para dar cuenta de cómo lo personal es político. una propuesta justamente de los feminismos. Me di cuenta a partir de entonces que el que cambió en ese momento o en ese semestre fui yo y ya no pude ser omiso ante las desigualdades que por la diferencia sexual se generan en todos los ámbitos de la vida cotidiana entre los seres humanos. Entonces es desde ahí que honrando el trabajo que muchas mujeres sabias y valientes han venido realizando de manera histórica que mi trabajo se afinca y es desde ahí también que hemos logrado crear un conjunto de hombres y mujeres con un enfoque multidisciplinario este compromiso de promover que cada vez más hombres seamos partícipes del proceso civilizatorio de avanzar hacia la igualdad de una manera genuina real congruente es posible que cada que muchas personas podamos enunciar la palabra igualdad o tener el discurso tener el concepto pero que muchas veces tal vez nos cuese trabajo hacerlo práctico en la vida cotidiana entonces más que activar más que promover una situación discursiva o ideada lo fundamental para nosotros es convertirlo en efecto práctico en todos los aspectos o en todos los vínculos y relaciones que tenemos en casa la igualdad empieza en casa y de verdad creo que ahora con la pandemia nos dimos cuenta de lo significativo los platos también parecían coronavirus ahí estaban y hay que entrarle todos los días y hay que lavar y hay que planchar y hay que lavar los baños y hay que entrarle a muchas dinámicas a esas muchas faenas todo el tiempo ahora sí que de buen modo también para que justo haya armonía en los espacios privados pero que no solamente les corresponda a ellas participar en ello no es que yo le ayude es que me toca hacerlo y de una manera permanente constante entonces el trabajo viene de ahí deriva de lo que de manera histórica muchas mujeres sabias y valientes iniciaron y para dar cuenta de aspectos que han cambiado tanto su autoconcepción como su manera de estar vinculándose con las demás personas en el mundo ahora este es un cambio en proceso permanente no me quiero ir a una revisión histórica no es una clase de feminismo ni de género pero sí podemos enunciar por lo menos desde la revolución francesa como se enunciaron a partir de un cierto momento los principios democráticos con los que se empezaron a fundar los estados a nivel global y desde ahí ese esos principios fundamentales que estaban consagrados en los derechos del hombre literal los derechos de los hombres para los hombres que eventualmente ha venido transicionando justo porque muchas mujeres empezaron con primero movimientos sufragistas eventualmente con el adelanto de otras tecnologías y datos o componentes que tienen que ver con la regulación de sus cuerpos como la píldora anticonceptiva etcétera en etapas recientes pues también un asunto de poderse apropiar de sus cuerpos de su autonomía y avanzar y de repente a muchos de nosotros nos costaba trabajo ver esos adelantos por eso dice ahí esos adelantos de ellas a nosotros nos significan hay una relación espejo en la que de repente a mí me pasa algo cuando ella cambia y no sé muy bien cómo reaccionar en Gendes hemos documentado por lo menos tres formas generales de reaccionar de los varones ante estos adelantos una primera ira iracundia enojo molestia en México para hablarlo en un español muy mexicano es nos encabronamos con estos adelantos ¿qué les pasa a las mujeres? ¿nunca es suficiente? oye si ya ya tienen su instituto nacional de las mujeres y hay su día internacional de las mujeres ya están sus leyes para ellas ¿qué más quieren? ahora sí que como dice el Buki ¿a dónde vamos a parar? entonces además dicen muchos ellas son las que crían a los hombres machistas ¿qué no? o sea de repente es no dejar de ver ¿y tú dónde estás? siempre es responsabilizarlas siempre es sobrecargarlas nos cuesta mucho ver la parte nuestra y desde ahí entonces generamos cuadros de actuación a eso sí afincados en una cultura que te vamos a revisar en donde pues sí el privilegio se me queda y desde ahí pum todo el poder contra ti te sientas y te callas no me gusta esa blusa está muy escotada no quiero que te vean otros así no me gusta esa amiga que tienes de veras me molesta porque te está metiendo ideas a ver ok yo sí no hay ningún problema mi amor con que trabajes nada más no me descuides la casa ni a los niños o todo tipo de hay un ensamble infinito de argumentos o de ideas que nuevamente se convierten en prácticas en esta vida cotidiana no solamente en el ámbito de lo privado familiar sino también en la calle en donde dificultamos este compartir los espacios de manera respetuosa con las mujeres otro otro gran círculo digamos de reacciones en las que nos instalamos los hombres es en esta parte que consagra una especie como de malestar masculino habemos muchísimos ahí a ver a ver yo no estoy en contra yo de hecho estoy a favor de ellas ni con el petro de una rosa he lastimado a una mujer nada más que no me doy cuenta de cuál la gran el infinito de posibilidades en que tengo para así lastimarlas de manera cotidiana pensando que es una relación nada más pero donde no me doy cuenta de que hay asimetrías y otra vez desde ese privilegio que me genera esta cultura por ser hombre pues no me doy cuenta de que las canso las harto las de alguna manera las oprimo no todos no siempre también queda para aclararlo pero de repente es que es eso no nos percatamos y cuando no te percatas o cuando no quieres aceptar la situación el cambio es complejo porque otra vez terminas proyectándola son ellas no soy yo y entonces de repente ahí es oye pero entonces es como si ser hombre porque ahora nos acusan de todo ahora ya no se le puede ya no se puede ligar ya no se puede este buscar ahí una relación porque todo es violencia uy olvídate y nos vamos a estos extremos y claro que todos sabemos cuando puede ser en la forma de buscar un vínculo amoroso por ejemplo un proceso de seducción respetuoso a otro que se instale por ejemplo desde miradas lascivas adiós irmita no qué bonito vestido traes hoy o en el trabajo no muchas veces y ay cómo estás el día de hoy cómo amaneciste este carmelita bien y no me doy cuenta otra vez puedo ser el director general de una empresa el magistrado x o el licenciado ye que desde lógicas que no son visibles tan claramente porque están instaladas en mecánicas simbólicas o estructurales estoy en asimetrías la sociedad me otorga mucho poder nada más por ser varón y desde ahí puedo incomodar si no me percato o si no quiero percatarme de cómo ese sobar el hombro es pernicioso y es molesto para muchas de ellas como les digo a los compañeros allá en méxico por lo menos cuando hablamos de la violencia en la calle quién te faculta para estar evaluando cuerpos de dónde viene esta idea de como si tú fueras que pero le entramos todos los días y no lo vemos y esa es la gran dificultad del trabajo entonces nos escudamos en muchas frases en lógicas y manipulamos y a veces hay hombres que se sienten muy progresistas pero o muy de izquierda hablando en el ámbito de lo político pero pues con poca congruencia en este aspecto no compañeras las cosas de las mujeres pueden esperar lo importante es la revolución para el cambio de lo que es lo más lo más fundamental y finalmente hay pocos yo esperaría que cada ojalá y podamos sembrar una semillita de cambio en algunos o que algunos de ustedes ya estén acá en esta lógica orientada a favor de promover o impulsar la igualdad sustantiva de manera congruente nosotros decimos instrumentando una responsabilidad activa nuevamente más que la pienses más que la discurses hazla prácticala en todos los ámbitos me gustaría moverme pero creo que si me muevo el zoom o la grabación que se esté dando no sé para quiénes se puede afectar entonces me siento tieso aquí pero ya ya veremos ¿por qué involucrar a los hombres? tres elementos muy básicos uno muy 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 elemental es porque el mundo precisa de la creación de entornos congruentes con los principios que nos y valores que nos hemos dado para construir estados democráticos ahí está todo pues la democracia implica igualdad básica y ya sabemos que la igualdad sustantiva hay una igualdad formal y hay una igualdad que implica que la vivamos de esta es la que estamos hablando quiero profundizar en ella entonces más que discurso más que enunciación más que ideación hazla en todos los ámbitos empezando por tu casa te digo si tienes hijas e hijos promueve respetando siempre que cada quien participe colabore que se respeten pues dejemos de ser sexistas en casa decíamos hace rato los reyes magos son sexistas si el niño te pide una barbie a esos cinco años los sexistas los reyes van a corregir y van a traer una ametralladora un carrito o algo que sea para él para ellos si la niña te pide un bat de veis también la vas la corrigen santa o los reyes pues y entonces habría que hablarle solamente están jugando a ser no tiene esto que ver necesariamente con orientaciones ni tendencias de ningún tipo pero nos figuramos muchas cuestiones acá y de veras juego con la palabra o el término pero bueno generan derrame cerebral ¿no? así de género ¿no? hay que cuidar otro argumento sería porque los hombres pues podemos crear contribuir a la creación ya de entornos de compartir pues verdaderamente igualitarios al individuarnos de los mandatos machistas la cultura te dice cómo ser pero está en ti la decisión siempre de lo que realmente practiques entonces el mandato social ahí está ¡hey compa! no se deje ¿no? no llore usted es hombre no chille ¿desde qué edad empezaste a recibir ese tipo de mandato? y no llorar implica también no demostrar ciertas emociones y empezarte a callar que tienes miedo que tienes que sientes dolor o muchas veces tristeza ah pero la que sí se te va a autorizar sin ningún problema es el enojo esa emoción ese sentimiento ahí sí enójese porque eso le da bravía eso le da coraje eso le da tablas para avanzar pero muchas veces no nos damos cuenta de que detrás de esa ira de esa ira puede haber muchas situaciones de violencia contra mí mismo a veces y contra otras personas y finalmente un tercer argumento hay muchísimos más es porque es nuestra responsabilidad es tan simple el esquema que si finalmente somos parte fundamental de las violencias de las dificultades de las asimetrías de las brechas que se generan en muchos ámbitos pues podríamos ser parte de la solución propiciando entornos que verdaderamente ejercen igualdad en todos los sentidos ay de qué hablamos cuando hablamos de esa dichosa igualdad otra vez ustedes acá la tienen muy clara me imagino cuando se habla de igualdad sustantiva se está hablando fundamentalmente de esa garantía que todas las personas deberíamos deberíamos tener para acceder a todo tipo de oportunidades y hacer valer nuestros derechos realmente en todos los espacios de todas formas ¿quieres estudiar? ¿qué quieres estudiar hija o hijo? ¿quieres moverte? ¿a dónde te quieres ir? no hay problema eres libre toma tu decisión y hazlo seas mujer sin que tengas temor de nada sin que nadie te diga que no vas a poder porque tú eres mujer no, no ¿qué haces acá en ingeniería? no, no te toca vete a estudiar para secretaria o vete a estudiar para psicóloga o algo que sea acorde contigo con tu temperamento ¿qué haces? ¿qué haces de abogada? etcétera ¿no? pero nuevamente como les he explicado hace rato existe la igualdad como consagrada en lo formal generalmente en nuestras constituciones pero cuando se habla del adjetivo sustantiva es que esa igualdad está orientada a hacerla valer en todos los ámbitos de la vida cotidiana entonces es que todo lo que realmente enuncie en ese tipo de aspectos pues realmente se aplique ese instrumento en la vida cotidiana de forma efectiva una palabrota ¿no? que se ha colocado en los espacios públicos en los últimos años masculinidades ¿de qué se trata ese concepto esa palabra? y aquí me gustaría preguntarte compañero cualquiera a cualquiera de ustedes compañeros varones ¿cuándo o cómo te diste cuenta de que eres hombre? ¿cómo recuerdas eso para ti? no quiero no quiero señalar a nadie porque luego es cruel ¿no? pero entonces un espontáneo fíjense me gusta colocar esa pregunta tan simple tan básica porque creo que es muy útil para explicarnos la el efecto esto es una construcción lo que soy es una construcción social permanente mientras esté en el mundo aprendo a ser hombre si te das cuenta en Panamá vas a aprender cierta forma de ser hombre y Panamá ciudad es una pero anoche estábamos escuchando nombres muy bonitos de las provincias no me acuerdo de ni uno pero Siriquí el hombre de Siriquí o el hombre tiene rasgos muy parecidos con el de acá pero seguramente va a tener algunos elementos muy propios de Siriquí yo no sé dónde sea de Siriquí pero se ve rete bonito ¿no? yo quiero ser de Siriquí ¿no? este entonces ese hombre abreva de rasgos que tienen que ver con ese contexto cultural en donde ha crecido y donde hay un consenso sobre el cómo ser hombre ahí y juegan juega todo juega la familia juega la tele juegan las películas juega la radio las canciones juega los pares los amigos la escuela todo todo de alguna manera incide para que yo vaya configurando una cierta una cierta manera de ser a lo mejor hay familias donde nunca te dijeron no llores porque eres hombre pero casi en todas de alguna manera nos tocó recibir ese mandato sobre todo a nosotros y de manera muy enfática usted no chille usted no llore usted es hombre aguántese pobre de ti que te déjese porque te voy a dar yo doble no es tan diferente como en México o sea y de verdad he discursado ese tipo de de ideas en casi toda Latinoamérica y nos ocurre lo mismo sin embargo también no sé si ya viajaste a Uruguay o a Argentina no no aquí no ocurre pero creo que como en México pero es cuando llegas a Argentina o Uruguay de repente pues todo el mundo se saluda también de beso entre hombres y mujeres y entre hombres y hombres y al principio que llegas a Uruguay o a Argentina cabrón como que o sea no es algo muy muy arraigado muy básico pero hasta te haces así porque no te lo esperas y de repente pues órale pues por todos lados no o sea porque nunca lo había experimentado es muy raro ah pues órale y no tiene que ver con nada más que con un afecto una expresión afectiva fraterna en este caso ya quien le quiera dar connotaciones es otra lógica esas formas nos hablan también pues de cómo hay diversidades de ser hombres o sea hay elementos que por eso se habla de masculinidades académicamente en plural ese acuñado como un consenso para dar cuenta de ello porque no hay una forma única de ser varón entonces de alguna manera lo que sí es útil es que el concepto nos ayuda para lo que dice ahí abajo en términos metodológicos nos da una perspectiva una mirada generalmente afincada en la perspectiva de género sustentada en la perspectiva de género para dar cuenta de los rasgos que como hombres pues nos van configurando y nos van implicando en materia de la socialización hay un término que se llama masculinidad hegemónica que da cuenta justamente de cómo ustedes ya saben la hegemonía en este caso viene del concepto gramsciano que da cuenta de las dominaciones de cómo hay sistemas de dominación o de de influencia y en este caso la la masculinidad predominante a nivel global pero sobre todo en nuestros países pues sigue siendo la machista no no la voy a matizar no la voy a adelgazar y esto implica que de alguna manera se base en estos elementos súper fundamentales el poder poder para controlar y dominar y la jerarquía para imponerme porque yo debo estar en la cumbre siempre intentarlo pues a lo mejor es muy difícil para la mayoría pero lo intentamos porque esto nos implica aprender a competir segundo lugar es el primer perdedor güey no te dejes entonces hay que ganar 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 y justo así están nuestros mares así están nuestros ríos así están nuestros bosques porque al intentar ganar no nos importa depredar decimos que el machismo nos pues tiene también tres rasgos que son muy terribles el primero es parasitario porque abreva de las energías y de los servicios y de los elementos vitales sobre todo de ellas de las mujeres próximas sirve a tu hermano tiende a su cama ya llegó tu papá como si Guajara y entonces dale dale todo al hombre es depredador como lo explicaba hace un segundo porque con tal de ganar ahí están las grandes empresas ojalá y mañana pueda tener un poquito de efecto por allá donde voy porque son grandes empresarios con los que vamos a hablar y finalmente es violento el machismo es violento es casi igual a violencia porque siempre va a imponer a partir de esos criterios jerárquicos y de poder lógicas de menosprecio de afectación hacia las otras personas fíjense este estudio se realizó en el 2017 incluyendo a jóvenes entre 15 y 24 años en tres países Inglaterra Estados Unidos y México y los datos que los jóvenes expresan en términos de que cómo se debe ser para ser hombre cuáles son los principales rasgos son esos un hombre no debe llorar ni de expresar emociones o ciertas emociones debe ser agresivo y dominante debe ser a toda costa heterosexual no hay cabida para la diversidad y tampoco es que se esté promoviendo nada pero es como otra vez una idea falsa que porque estamos promoviendo la sensibilidad de las personas de los hombres en este caso de manera muy particular quieres ser hombres blanditos no quiero ser hombres humanos que se quiten el machismo como una forma o los rasgos machistas como forma de autoconcebirse y de socializar les gusta tener el control de todo fundamentalmente el de las mujeres ahí dice incluyendo pero yo diría es como un gran aprendizaje y lo aprendes en casa y lo ves y lo replicas otra vez no todos no siempre de una forma tan clara pero por ahí va la cosa es exitoso toma decisiones no es soberbio no dice que no requiere ayuda de nadie y pues sí tiene que ser quien mantiene tiene que ser el proveedor y pues un mandato muy muy fundamental es que todo menos que te parezcas a la mujer tú no eres mujer tú no eres no corras como niña no eres niña etcétera el último es vieja etcétera y desde estas lógicas este este modelo hegemónico por lo menos en México pero no quiero incluir a Panamá no sé no influye en todos los ámbitos o sea si yo no soy alguien que revisa este tipo de creencias pues a donde yo vaya soy un dispositivo de riesgo con estas formas de actuar de pensar y de actuar ¿cuáles son los efectos? pues fundamentalmente maltrato hacia parejas de todo tipo esposas novias etcétera violencias que sí que van desde el noviazgo que es el propedéutico de las relaciones formales control económico cuando ella no trabaja de manera remunerada el que paga manda ¿no? entonces yo soy el que impone las leyes en esta casa y te sientas y te callas y quiero todo bonito y bien efectos en la salud sexual reproductiva de ellas fundamentalmente que se cuide ella ¿por qué? sería tan distinto si de verdad quisiéramos por ejemplo avanzar en materia de salud reproductiva practicando la vasectomía es tan simple y irreversible pero no ese tipo de políticas no nos llegan justo porque somos generalmente hombres quienes tomamos ese tipo de decisiones y no estamos ahí para sensibilizarnos y promover el cambio pues participamos de manera muy limitada muy mínima y eso tiene que ver con elementos estructurales porque a veces sí queremos pero no podemos en la crianza o educación de nuestras hijas e hijos pero también hay mucho abandono de hijos e hijos no estamos muy de acuerdo con el aborto por ejemplo pero abortamos a nuestros hijos cuando ya están acá y yo no te quiero decir con esto que no promuevo nada no estoy solamente expresando o manifestando situaciones que ocurren en esa vida cotidiana que afectan el adelanto de muchas mujeres en este caso por ejemplo de jovencitas adolescentes que a veces no están preparadas para ser mamás sobre cada actividades que limitan el acceso a oportunidades para su desarrollo integral de las mujeres el acoso y hostigamiento sexual tanto en casa como en ámbitos públicos y laborales y hasta llegar al grado de violencias extremas trata tortura secuestros desapariciones y el feminicidio que al menos en México es terrible el dato ONU Mujeres nos documenta que día a día en México país 11 mujeres van a morir a manos de hombres próximos 11 todos los días cada día en este momento histórico pleno siglo XXI ya no te quiero decir todas las violencias que hay en casa que también suman alrededor la cifra llega alrededor del 70% de las mujeres estando vinculadas en una relación de pareja manifiestan haber tenido algún tipo de violencia entonces no es cualquier tema pues si nos implica mucha cuestión para el cambio y cuando lo trasladamos a este ámbito al ámbito de la responsabilidad pública de lo político de lo que implica que diferentes agentes digamos responsables de impulsar cambios también estructurales y simbólicos super fundamentales pues bueno que es lo que pasa muchas veces los partidos limitan o los los varones que están en ciertos ámbitos limitan el uso a ellas en el uso de la palabra no las lo dijiste pero no te escucho con claridad pero si lo dice él entonces él tiene razón el compañero y no nos damos cuenta no nos queremos percatar ese tipo de fenómenos también es muy cómodo a veces hay como me gusta decir como confusiones convenientes y no no es que esté confundido es que no quiero aclararme ciertas cuestiones porque implica responsabilidad para el cambio pues la registras a ellas en los distintos porque en todos casi todos los partidos por ejemplo las mujeres están en las bases y son las que conocen las problemáticas más sentidas de las comunidades y allí están apostándole para el cambio pero cuando vamos avanzando o escalando en los espacios de representación ellas dejan de figurar y esto aplica para casi todos los ámbitos en las empresas en los ámbitos universitarios en instituciones de gobierno vamos cambiando en algunos países pero todavía nos falta el gran desafío de realmente lograr la igualdad plena efectiva en ese sentido hay inequidad en la distribución de recursos para ellas hay muy poco cuando ya les toca ser representantes o candidatas uso de expresiones basadas en este tipo de género que la denigran cuando también lo son mira cómo se viste estará casada por eso está ahí qué tipo de políticas va a lanzar qué sabe una mujer en el gobierno no hay manera pero bueno como una presidenta en México todavía es muy complejo estamos avanzando otra vez y estamos avanzando no porque los partidos y las personas que figuran en ellos lo quieran es porque se han generado las condiciones para obligar ese avance no hay de otra renunciar al privilegio no está fácil pragmáticamente también lo entiendo pero justamente el sensibilizar es un principio para el cambio difusiones de imágenes o agresiones verbales mensajes o información de las mujeres con el fin de afectar su posicionamiento público que es un poquito lo que ya hemos hablado y cuestionar las capacidades de liderazgo de protagonismo de ellas simplemente no van a poder son muy blandas son muy débiles no no y no pero nos quedamos con ese tipo de representaciones ahora cuando pasamos al plano de las relaciones o de los vínculos intragenéricos entre hombres este tipo de esquema también nos genera muchos riesgos y dificultades porque pues justo estamos como en estas dinámicas orientadas a competir y a imponernos sobre el otro nos vemos con recelo muchas veces cuando no nos conocemos como para medirnos hay un machómetro ahí medio a ver entramos en un elevador si es hombre muchas veces muchos no te saludan ah pero si es una mujer entonces hola que tal como estás no este dependiendo pues otra vez pero solo colocar un comportamiento hermético frente a los otros eh que nos va pasando pues bueno eh hay en principio una falta de autocuidado no habito mi cuerpo ni mis emociones y desde ahí no me encargo de mí mismo generalmente este tipo de situaciones quedan en manos de mujeres cercanas atiéndelo incluso a veces lo hemos atestiguado con testimonios de compañeros que vienen a nuestros grupos ellos al principio enuncian situaciones como ay si es que cuando íbamos al doctor ya personas de cierta edad pues íbamos pero me acompañaba ella y ella es la que luego decía oiga vengo pues aquí traigo a Carlos y pues le anda doliendo la rodilla ya hace tiempo como que se le cayó el líquido y no sé qué y le digo pero es bien necio y no sé qué y el Carlos callado no este y como si fuera una ventriloca del 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 cuerpo y de las emociones del otro y al final el médico la médica incluso puede prescribirle a ella lo que le va a dar a él o sea aquí está para que se lo tome por favor encárguese de que de que esté a tiempo se necesita estas gotas cada tres tanto tiempo las pastillas así y el otro bien concha decimos en México conchudo conchudo a gusto le entramos mucho al desafío cotidiano nada más por ser muy hombre ese que me ves y pues se generan muchas dificultades en términos de heridas muertes por peleas por absurdos a veces por estar en el tráfico yo no me voy a dejar para qué caer en ese tipo de lógicas por favor alguien que me regule el tiempo porque si no me voy a perder entonces alto estrés por incursión en redes delictivas es muy fácil sobre todo para las poblaciones jóvenes pues ser seducidas por estos aparatos depresión porque no sé contactar emociones las confundo te decía con el enojo y muchas veces en realidad no es que esté enojado ni molesto es que me dolió lo que me dijiste es que tengo miedo de que te vayas y por eso te retengo pero justamente eso genera violencias y genera lo contrario de lo que realmente necesito no sé estar conmigo y luego la otra parte de la frustración cómo ser o sea ese modelo ideal está muy difícil también de repente cumplir con ciertas expectativas y digamos pensemos acá en ese hombre justamente de las provincias que gana muy poco recurso pero que tiene todos estos mandatos cómo llegarles a ellos cómo lograr que también haya justicia social para todas las personas y que realmente se involucren en estas posibilidades bueno mucho maltrato derivado de situaciones o con aquellos que considero otros la persona humilde la la persona de la diversidad sexual la de origen de algún pueblo originario la persona con menos educación etcétera el extranjero lo vemos como menos o los usamos como es como elemento para el escarne fíjate datos de la cepal dos mil diecinueve en causas por muertes perdón muertes por causas violentas en américa latina nada más para ver cómo andamos en términos de los riesgos que nosotros mismos en los tres en que incurrimos por ser muy machitos en accidentes morimos en una proporción muy cercana a ocho a dos respecto de las mujeres datos entre los 15 y 30 años la población ya pues muy económicamente incluso activa ya o con gran potencial para el futuro la perdemos homicidios sube de nueve a una por cada nueve hombres que son asesinados hay una mujer pero esto no quita la cuestión de cómo y por qué se matan a muchas mujeres suicidios otra vez de ocho a dos si bien las mujeres lo intentan más veces tres cinco veces los hombres somos más contundentes y ya se acabó entonces por eso es importante que en un cuerpo en un espacio en una institución como esta donde el trabajo todas las personas que están acá son líderes todas de alguna suerte u otra todas tienen han avanzado han logrado destacar tienen alguna plaza que les implica toma de decisiones en cualquier en el nivel que te toca pero ahí estás en lo formal acá en términos institucionales y también en tu casa a veces también en tu comunidad dependiendo de de cómo quieres activar esto cuando nos vamos a los hombres si analizamos la el posicionamiento que aún tenemos a nivel general amplio pues nos vamos a dar cuenta de que seguimos estando representados en las esferas de poder en casi todos los ámbitos entonces si ese poder lo cambiamos y lo usamos para poder beneficiar o sea le damos un carácter creativo constructivo empático que promueva políticas públicas distintas por supuesto que el trabajo que podría derivar de ello sería muy muy valioso los resultados en términos de 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 la responsabilidad política pues por supuesto que podríamos ejercer liderazgos incluyentes que generen beneficios para todas las mujeres para las mujeres pero también nos va a alcanzar a nosotros mismos recordemos compañeros sobre todo hombres cuando estamos hablando en esta materia de trabajar para el cambio desde nosotros cuando lo hacemos lo hacemos considerando como base la perspectiva de género lo cual implica no dejar de ver que todo lo que hacemos tiene como fin último el adelanto de las mujeres pero eso no te va a afectar en ninguna forma al contrario te va a beneficiar nada más es aprender a verlo aprender a ampliar tu mirada y bueno pues esta estas frases que son la presentación se va a quedar y se las pueden compartir no tengo ningún problema pero lo que dice ahí pues simplemente es enfatizar la lógica de que hay una ética política que podría estar sustentada en la mirada del bien común con una práctica distinta si como sujetas y sujetos realmente avanzamos hacia la posibilidad de compartir estos liderazgos de una forma diferente como dice el segundo punto la relevancia de la perspectiva de género en el liderazgo de espacios políticos refrenda el centrar a la persona en el núcleo de cualquier política o acción de gobierno lo podemos lo debemos instrumentar de manera cabal tener un enfoque humanista tener un enfoque una mirada que desagregando bien asimetrías haciendo buenos diagnósticos podamos considerar porque es importante que por ejemplo a lo mejor yo me las ciertos ciertas mujeres en ciertos momentos puedan salir más temprano en ciertos puntos porque es posible que cuando lleguen a sus zonas de residencia las dificultades para llegar se compliquen por el transporte público por la luminaria pública etcétera y entonces corren más riesgos que nosotros también nosotros nos ocurre pues pero finalmente la verdad es que es muy poca la probabilidad y lo digo de manera muy respetuosa de que a mí me violen me puede ocurrir pero sería muy raro y generalmente si me viola me va a violar otro hombre no me va a violar una mujer sería raro y alguien me puede decir no a mí sí me gustaría que me violara una mujer sí ajá pero eso va a ser muy raro otra vez entonces te gustaría que te violara yo es bien diferente tú no vas por la calle por ejemplo en las mañanas cuando te vistes y te pones la ropa que te toca no sé pero no vas pensando que te vas a poner generalmente te pones la ropa y punto pantalón un saco una camisa y para ella sí muchas veces hay que dependiendo de a dónde vas porque los entornos son distintos y también van marcando es que en esa cuadra en esa esquina hay una tiendita donde el señor hay un grupito de señores que son muy molestos y la pura mirada de ellos ya me desviste y me siento incómoda entonces aunque haga calor pues prefiero ponerme algo así dice hay estudios que han comprobado el hecho de que las mujeres zigzaguean para caminar por ejemplo y nosotros sí la clásica en los albañiles adiós y no sé que todo todas las frases que hay el repertorio es amplísimo entonces podríamos pues como dice la frase final más allá de discursos elocuentes se requieren de acciones congruentes y podríamos impulsarlas de manera compartida juntas las personas mujeres y hombres pensando en esto que implica la oportunidad de cambiar fíjate la oportunidad del cambio estriba en esta base tan básica tan elemental saber que nos comportamos con apego a creencias aprendidas permite comprender los riesgos y costos de este estilo de vida así como la posibilidad de cambiar es es muy fundamental lo aprendí lo desaprendo para reaprender eso es lo que hacemos con muchos hombres en muchos espacios oye es que de verdad date cuenta por eso la pregunta básica de cuándo y cómo te diste cuenta porque justamente mucho de lo aprendido no tiene sentido a estas alturas entonces puedes empezar a habitar tu cuerpo de una manera distinta con mayor responsabilidad y efecto de tus acciones entonces trabajar en el sistema de responsabilidad pública considerando la masculinidad tradicional como un factor de riesgo o la machista y abordar el reto desde la precisidad de género puede ser el principio de cambio esto es importante también porque hay movimientos que además están avanzando muy rápido que justamente están hablando de recuperar el poder perdido de los hombres y para eso si hay dinero para eso si hay lana entonces cuando no se afinca el trabajo de empoderamiento de los hombres que en este caso paradójicamente implica renunciar a privilegios y para compartirnos de otra forma el efecto pues es nocivo para todas las personas por eso hacerlo de una manera sensible de una manera efectiva con la perspectiva de género como gran herramienta conceptual es súper importante nosotros le hemos acuñado también le hemos adicionado el enfoque de masculinidad a esa perspectiva de género bueno esto es más de lo mismo entonces lo voy a pasar ¿cómo hacerlo? pues fíjese que se requiere de espacios como este espacios en un principio para empezar a sensibilizar y eventualmente fortalecer mediante procesos de capacitación o de formación entonces se requiere fomentar el desarrollo y la difusión de los estudios críticos de la masculinidad además tradicional además de impulsar la creación de modelos alternativos de construirnos como hombres congruentes con la igualdad es decir necesitamos revisar y el trabajo se puede hacer nosotros no tenemos ningún problema en que sea de manera compartida en espacios mixtos mujeres y hombres con cabida para diversidad no hay ningún problema porque justamente y ustedes quienes ya han avanzado en los análisis de género saben pues que un componente fundamental de esta materia implica el ámbito relacional ¿no? ¿qué te pasa a ti como mujer? ¿qué te pasa a ti con otras compañeras de manera sororaria? ¿y qué nos pasa entre hombres y mujeres? y desde ahí cómo podemos fortalecer o enriquecer las dinámicas de socialización podemos también sensibilizar y capacitar a profesionales de todos los ámbitos pensando en los gobiernos pues ya sabes que siempre va a haber ministerios o secretarías o áreas que se desagregan por temas por ejes generalmente la de gobierno la de procuración de justicia todo lo que tiene que ver con trabajo educación salud turismo qué sé yo comercio y todo eso puede pasar por procesos en las que las personas que están ahí como responsables de activar acciones públicas y muchas veces políticas al respecto pues realmente participen de estos alientos del cambio y también la verdad es que así que tú digas los hombres no sé si conozcan a la lopita de Alesio de hoy voy a cambiar que los hombres nos estén muriendo por cambiar no o sea estemos haciendo fila o algo no nos cuesta trabajo entonces creo que hay que alentar hay que fomentar hay que hay que colocar mensajes asertivos de maneras diversas puede ser ya con las herramientas digitales banners algún mensajito alguna palabra de aliento que anime justamente que los hombres participemos en estas lógicas hacerlo sería importante porque a muchos se nos va ocurriendo conforme van llegando ciertas ciertos mensajes y hay momentos críticos este cuando nace tu primer bebé pum los 40 los 50 o sea vamos avanzando en la vida quizás hay momentos como de reflexión en la persona cuando sufres un accidente o una enfermedad que te puso en riesgo muy grave también son momentos como para repensar y hacer esto pues de una forma que fomente que los hombres nos quedemos acá no desde una lógica culpígena acusatoria señalada o sea no no sería lo ideal porque lo que genera eso es una reacción de yo yo si estoy bien o a mí no me importa o quédense con lo suyo a mí para qué por eso decimos esta parte de pues no lo que queremos revisar compañero es aquel rasgo de ti que se aferra al mandato machista ni todo tú ni siempre lo eres como dice la frase de abajo entonces queremos más bien fortalecer esos elementos creativos que ya están habitando en ti para que desde lógicas empáticas solidarias constructivas armónicas puedas promover alientos también de cambio bueno esto tiene que ver con liderazgo ya lo habíamos denunciado se queda para para que lo lo puedan ustedes revisar y pues en términos de de buenas prácticas pues hay algunas ideas básicas y en general lo que se requeriría como países como naciones estado sería promover el diseño de políticas públicas que alienten o que fomenten estas cuestiones allí les voy a dejar tres ejemplares ahorita se los voy a entregar por y lo pueden bajar de nuestra página electrónica este documento que se llama suma por la igualdad que son eso un compendio de propuestas de políticas públicas para que los hombres nos involucremos en esos propósitos pues la diseñamos estamos ya trabajando en la que sigue para el 2024 que en México ya son las elecciones que siguen en el ámbito federal justamente para que las plataformas de los partidos políticos las puedan ir este absorbiendo pero son son asequibles para cualquier ámbito latinoamericano y creo que pueden ser muy valiosas para para ustedes en su desempeño y con esto como te digo pues promover la responsabilidad masculina activa este ya para terminar el abordaje del trabajo orientado a impulsar la igualdad de género se ha centrado fundamentalmente en las mujeres pero como decía Carlos al principio no es privativo de ellas nos involucra nos interpela y requerimos entrarle al desafío de una manera respetuosa y cabal todos los espacios políticos sean agrupaciones partidos o entidades que promueven nuestra vida democrática así como todas las instancias de gobierno en cualquier nivel son espacios privilegiados para captar e involucrar a los hombres en procesos de reforma estamos en el espacio público es el ideal para entrarle entonces al desafío del cambio y si te sientes o eres muy democrático pues demuéstralo hazlo hazlo valer en tu vida cotidiana el cambio de los hombres es posible nada más que hay que tener la posibilidad de incluirnos de incluirnos todas y todos en el desafío y sobre todo esto es para yo sé que ya están cansadas de esperar el cambio lo puedo entender tenemos una deuda histórica los hombres con las mujeres en general en todos los países pero hay que tener expectativas realistas no es fácil si lo piensas bien de verdad para las mujeres el empoderamiento implica florecer crecer adelantarse para nosotros implica renunciar a muchos privilegios ontológicamente me mueve el piso y no sé para dónde y no sabía cómo pero una vez que te das cuenta así te puedo garantizar compañero que es muy muy rico que es muy constructivo que es muy valioso y que disfrutas la vida de una manera diferente tus relaciones se súper enriquecen tengo una relación ya de 30 años con mi pareja me da gusto que mi hija no me tenga miedo que pueda ahorita se fue a sus 19 años obviamente estamos en un duelo porque se fue a estudiar su carrera de diseño industrial a Vancouver está bien es apostarle a que crezca y todo eso ella puede lo que te quiero decir es que es parte de un trabajo personal muy muy significativo esta posibilidad de cambio pero te enriquece muchísimo dejas de cargar también tanto absurdo que no eso no tiene sentido y que finalmente te puede ver y puede ver si es difícil yo independientemente de que tenga todo este tiempo trabajando el tema de repente aunque yo no quiera el mundo me regresa privilegios me los da todos los días entonces está en mil de verdad compartir cuando es factible cuando es viable a veces pues si es como digo ya no quiero trabajar porque esto da para todos los días a donde vayas entonces digo no ya me acero que tiene la culpa de que si tú le pagaste y me regresa a mí la tarjeta o la cuenta ni modo de darle una clase todo el tiempo y de repente lo hago o sea oiga pero es que ella fíjese pero mejor hay que verlo grado a grado pues se requiere pues de equipos profesionales que estén sensibilizados y capacitados y pues existen ya varios elementos metodológicos para poder avanzar en materia de erradicación de las violencias por lo menos minimización pues disminución de estas y pues hay que sumar a esto paradigmas teóricos conceptuales metodológicos que también son fundamentales la cuestión de la interseccionalidad la interculturalidad nociones como el conocimiento situado aspectos que vienen de educación para la paz y de buen trato yo creo que son súper fundamentales para enriquecer las posibilidades de cómo trabajar y ya por último creo que me gustaría cerrar con un pequeño párrafo bueno un párrafo que rescato de uno de los textos sobre otra línea de trabajo que hacemos en Gendes que es el participar digamos de manera propositiva en la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual rescato ahí un párrafo que puede ser muy útil para cerrar esta sesión que dice así entre la utopía y lo factible dice en el caso de los varones la mejor forma de incidir para avanzar hacia el respeto de sí mismos y de las demás personas es a través de la prevención ofreciéndoles modelos alternativos es decir sensibles empáticos positivos creativos constructivos de cómo ser hombres hombres responsables hombres que no necesitan de la imposición del control del abuso del poder ni de la violencia para ser hombres hombres con conocimiento de su cuerpo de sus emociones y con conciencia del ejercicio de su sexualidad y del efecto de sus acciones hombres que asimilen otras formas de vivir su masculinidad y comprendan que son sujetos sociales en construcción permanente en suma hombres capaces de ver e interactuar con las mujeres como iguales dejando de considerarlas como objetos productos o fuentes de goce de uso de servidumbre para verlas como personas libres seguras y con derechos plenos en un mundo en el que a pesar de discursos triunfalistas en distintos ámbitos mantiene aún vigente como desafío el ejercicio de la igualdad sustantiva ojalá que a partir del enunciado haya elementos para poder compartir ya en un diálogo que era lo que también habíamos propuesto para cerrar el día de hoy y pues estoy y estamos viene conmigo mi colega René López a quien le pido que vengase para acá para que me ayude a en todo caso a responder a dar a complementar argumentos tengo mucha tengo mucha información pero no lo sé todo y de repente compartir estos desafíos pues creo que puede ser mejor entonces gracias por su atención y pues más bien gracias y yo aprovechaba para en medio del museo de la cultura democrática daba educación sexual y entonces este yo le decía a los muchachos oye matar a una mujer porque te quemó eso es poner los cuernos si las mujeres matáramos a todos los hombres que nos queman ya se habría acabado el mundo o sea es verdad hay que cambiar esas cosas de algún modo hay que cambiar esas cosas y bueno me fui en la emoción del asunto pero de verdad me preocupa mucho la sensación que tengo tal vez me equivoque tal vez siempre la hubo y estuvo más escondida pero yo tengo la sensación de que la violencia ha aumentado cuando debería es disminuir gracias es muy complejo el tener claridad sobre el asunto porque los registros son muy recientes a nivel global en términos históricos entonces los de violencias de género lo que si es cierto es que es más visible para muchos efectos y se coloca tanto en medios como en las agendas de instancias supranacionales que obviamente están impulsando cambios para estas lógicas sin embargo yo coincido el tema yo no sé si son las redes sociales que contribuyen a colocar de una manera inmediata muchos fenómenos muchas problemáticas muchos delitos que dan cuenta de cómo las violencias están ahí a la orden del día de una manera terrible bueno yo quería comentar un poco entre las leyes que tenemos en Panamá no es que me conozca la ley correcta como está escrita en el tema de violencia de las mujeres pero si he visto muchas mujeres poner denuncias poner las denuncias en donde debe se poner el ministerio público subir escaleras bajar escaleras y aún así aquí en Panamá continúa la violencia por parte de la misma persona aún después de las denuncias aún después de haber permanecido esas personas dentro de un de una celda dos, tres, cuatro, cinco días porque no pasan más de 24 horas a veces hasta 48 máximo y aún así no pasa nada entonces a veces es frustrante ver esas situaciones a las mujeres pasar por esas situaciones porque básicamente cuando esas mujeres empiezan a dar su su propia imagina yo soy hombre pero cuando las mujeres empiezan a dar su propio testimonio de lo que les sucede por haber realizado ese tipo de denuncias las otras mujeres entonces no lo quieren hacer ni lo quieren realizar y eso pasa aquí en Panamá o sea paso acá al lado Eso pasa aquí en Panamá y inclusive perdón que voy a seguir la línea pero realmente tengo una serie de preguntas y comentarios e inclusive lamentablemente las autoridades hasta lo reconocen pero nos hace falta mucha de políticas públicas un poco más proactivas en ese tema es mi humilde apreciación bueno primero que nada agradecerles por primero por el trabajo que hacen porque más o menos no me va a mirar mal pero los los investigué un poco y sé que que hacen una labor bastante amplia en ese tema de igualdad definitivamente históricamente como usted dice las personas nos construimos con el paso del tiempo y que es lo que sucede que nosotros vivíamos en una sociedad que nos ha construido y digo nos porque también las mujeres tenemos que aprender a mirar las cosas con una perspectiva de igualdad que las series de televisión de aquellos entonces echaban a un lado a las mujeres y por supuesto le daban algunos privilegios a los varones todas esas cosas han incidido en la manera en la cual la sociedad aún hoy en día en pleno siglo XXI aunque tengamos derechos escritos no lo reconocemos o no lo internalizamos de la manera que debe ser entonces qué bonito es poder escuchar a escucharlo y bueno a René no lo he podido escuchar pero estoy segura que lo vamos a escuchar de la manera en que se ha involucrado en internalizar y a su vez externalizar mediante políticas y no públicas precisamente porque ustedes son una ONG aunque sé que ha hecho otros trabajos anteriormente de que la igualdad no es sólo una cosa de mujeres y que también el hecho de internalizarlo ayuda a reconocer que los hombres también tienen necesidades particulares y es que algo que mencionó y se lo digo varones también es que los índices de suicidio por parte de los varones quizás y esa parte diría yo quisiera ampliarla esa parte siento yo que es porque los hombres les enseñamos cuando eran niños a no expresar esa esos sentimientos e inclusive en la etapa adulta se fuerzan se fuerzan a seguir roles roles de que yo tengo que cubrir con todo en el hogar si me quedo sin trabajo no sé qué vamos a hacer en lugar de mirar las cosas como un trabajo en equipo y se lo digo compañeros y compañeras porque todos y todas en alguna manera en algún momento o si no lo tienen en algún momento lo tendrán y si lo tienen tienen alguna pareja y son cosas que tenemos que ir practicando en nuestro diario desde casa somos equipo y ya les digo los sentimientos los roles los vamos internalizando y si y si no trabajamos en ese equipo definitivamente no pueden ir surgiendo esos cambios ¿verdad? y surgen las depresiones y muchos problemas que son autoaflicciones entonces uno de los programas que yo quisiera que ustedes nos ampliaran es hombres trabajándose ¿de qué se trata esa dinámica que ustedes emplean con ese programa? otra pregunta que les tengo es algo para que que nos compartan que yo sé que nos va a calar a mujeres y a varones que estamos aquí ¿cómo les ha marcado trabajar en favor de la igualdad? y también si nos pudiesen compartir porque sé que abordan la violencia hacia los varones ¿cuáles son las estrategias que ustedes emplean para captar y que esos hombres se atrevan a decir necesito ayuda? gracias bueno algunas algunas reacciones primero ¿realmente la violencia se está incrementando o es simplemente que ya la podemos nombrar? por ejemplo algunas algunas mujeres en México me dicen es que antes el reporte era la señora se cayó pero en la comunidad sabíamos que la habían golpeado y entonces quizá lo que pasa es que estamos viendo algo que antes era invisible ¿no? o una profesora más o menos de unos 70 años decía yo me sorprendo mucho porque leo una nota y no veo ahí la violencia pero llego al salón de clase les comento la noticia y las alumnos me dicen hay violencia por tal 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 es decir hay muchas cosas que naturalizábamos y que ahora nos queda evidente que eso no debería suceder de esa forma ¿no? y entonces creo que si hay motivo para la para la angustia pero también para la esperanza porque si lo podemos nombrar lo podemos corregir y entonces creo que eso es un cambio importante la otra es ¿de qué manera estamos tratando de resolver el problema de la violencia? no sé por ejemplo convirtiendo la violencia en delito ¿no? y entonces hay que castigar al hombre que violentó pero habría que ver primero ¿qué fallas tiene ese tipo de solución? porque primero depende de que la víctima denuncia al victimario y cuántas mujeres tienen la capacidad real de denunciarlo ¿no? ¿qué pasaría si el problema de la violencia no es un problema de ellas sino un problema de la comunidad? porque la verdad es que nos enteramos cuando alguien cuando alguien es golpeada y la verdad es que nos duele esa situación y nos aterra también porque no sabemos qué hacer y entonces ¿cómo buscamos mecanismos diferentes para protegerlas a ellas no solamente de la violencia sino del estigma y de la presión familiar porque denuncian ¿no? eso por un lado por el otro me parece bien que se pueda meter a la cárcel a los hombres pero entonces ¿qué hacemos con esos hombres en la cárcel? ya sabemos que el sistema de readaptación o de reeducación normalmente no funciona pero por ejemplo en Gendes a invitación de un gobierno estatal que se llama Veracruz el estado generamos un modelo para trabajar con hombres que están en prisión o en privación de libertad y que han sido sentenciados por violencia de género ¿no? entonces hay un proceso de que ellos entiendan por qué están ahí ¿no? que ellos puedan reflexionar que si están ahí no es porque la mujer es mala no es porque esa mujer les traicionó sino porque algo hicieron que fue desencadenando una serie de eventos y entonces si podemos lograr esa reflexión quizá podamos reducir que cuando salgan de prisión vayan a vengarse de esa mujer ¿no? entonces ¿de qué manera podemos complementar diferentes políticas públicas al darnos cuenta de la complejidad a la que nos estamos enfrentando? otro ejemplo nosotros nosotros trabajamos modelos para erradicar violencia con hombres y dentro de ese proceso pues adiestramos a otros hombres para que ellos repliquen el modelo es decir no solamente trabajamos con el violentador sino tratamos de que haya otros hombres que trabajen con esos violentadores no siempre es tan fácil simplemente intelectualizar que la violencia es algo malo y que yo debería detener esa violencia porque me ha sucedido con hombres que se frustran mucho porque eso lo tienen clarísimo y de repente llegan a su casa y actúan como si no supiera nada es decir justamente por esa construcción donde no contactamos con las emociones somos un volcán destructivo y tenemos que trabajar muchas veces con esos hombres no solamente en percibir que somos iguales hombres y mujeres porque eso lo pueden tener clarísimo pero en su historia personal hay una serie de traumas una serie de factores que hacen que ahora sí que les gane el impulso y entonces tenemos que hacer un trabajo integral no solamente decirles renuncia al poder es decir no solamente trabajar en la cuestión de la violencia sino tenemos que construir la igualdad qué tipo de hombres desde dónde actuamos cotidianamente con base en qué emociones con base en qué experiencias pasadas y entonces no todos los hombres lo requieren pero muchos sí como este trabajo terapéutico psicoterapéutico o de otros tipos para para digamos redimensionar su 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 estar en el mundo y entonces creo creo que el trabajo con hombres nos permite visibilizar cosas que dentro de esta perspectiva de género parecía que si llegábamos por este camino iba a ser suficiente y de repente nos damos cuenta que tiene que haber otras formas de acuerdo con lo que pregunta la compañera de qué hemos aprendido nosotros yo en lo particular lo que he aprendido es que primero el género tiene que ver no con una cuestión solamente de hombres y mujeres sino de una construcción social una construcción política es decir el feminismo no es una no es solamente una propuesta para que haya más mujeres en ciertos puestos sino es una propuesta para cambiar la sociedad para interactuar de una manera diferente todos y todas y entonces tenemos que ver como ese gran contexto político social cultural donde donde tenemos que cambiar muchas cosas y en ese sentido algo que he entendido y la pandemia también me ayudó mucho a eso por cierto es de qué manera el el digamos la cuestión de la igualdad que a veces queda como muy abstracta se puede concretar en el rollo del cuidado es decir eso que que las mujeres han aprendido en el trabajo en casa tiene que ver con eso con que de qué manera el centro de la de la política o el centro de la teoría de género tiene que estar en las personas es decir de qué manera yo interactúo con alguien en función de las necesidades de esa persona y no en función de lo que yo pienso que debe hacerse por ejemplo en el caso de los piropos tú hablas con hombres y dicen no el problema no es no es que digamos piropos el problema es que a veces no lo decimos en forma poética en forma bonita y entonces alguna vez trabajé con esos hombres y les dije a ver ustedes quieren quedar bien con las mujeres preguntémosles a las mujeres si a ellas les gustan los piropos y todas dijeron que no y entonces cuál es el sentido de decir algo que yo quiero hacer para quedar bien y el efecto es que a ellas no les interesa no les gusta si actúa en función no de lo que yo creo que es correcto sino en función de lo que la otra persona necesita requiere entonces el problema de la igualdad queda mucho más claro el problema de la igualdad tiene que ver con cómo dialogamos cómo nos comprendemos y desde ahí construimos algo que sea satisfactorio para todos y todas y eso es ahorita lo que yo he aprendido de género gracias René a la pregunta concreta del modelo hombres trabajándose en realidad es una propuesta de intervención directa que tenemos con hombres para abrir grupos de hombres que pueden llegar de manera voluntaria o canalizados por instancias mediante mandato judicial para pasar por un proceso de reeducación este proceso este modelo fue creado por uno de los compañeros que es cofundador de Gendes se llama el doctor Antonio Ramírez quien estuvo viviendo largo tiempo en California ahí fue donde lo conocí y por eso cuando tuve la oportunidad de estar con él un año capacitándome en su modelo lo que le pedí fue dame oportunidad de mexicanizarlo y ahora ya es latinoamericanizarlo porque creo que puede ser útil lo hemos llevado a varios países esta forma parte de la política pública de acciones que se desarrollan justo en Uruguay en Chile en Bolivia y obviamente en México y en México lo hemos llevado lo hemos adaptado para incursionar en diferentes ámbitos tenemos grupos de manera permanente en Gendes todos los días algunos son virtuales los jueves y los y los y lo hemos llevado como ya anunció René al ámbito de personas privadas de su libertad en instituciones académicas en la UNAM en la UDG en la Ibero etcétera de gran impacto allá en México y pues lo que se requiere es de profesionales que tengan disposición para promover el cambio con otros nosotros lo que hacemos es capacitar en la propuesta teórica conceptual y metodológica y por ejemplo lo que se requiere es un grupo como ustedes que asimilen la herramienta y que tengan la posibilidad de replicarla con hombres fundamentalmente pueden ser grupos mixtos mujeres y hombres trabajando con hombres priorizamos que sean hombres por la cuestión de la empatía pero no es una mujer que pueda trabajar sus heridas de género y tener un dominio metodológico claro de la herramienta puede estar muy bien frente al grupo en cuanto a hombres que han sido víctimas de violencia pues bueno el tratamiento es muy similar al de una mujer que la ha sufrido también finalmente son problemas que tienen que ver con situaciones de temperamento de personalidad de autoestima y de un contexto en el que las condiciones han dado para que él no sepa cómo reaccionar de manera asertiva con el establecimiento de límites y lo que hacemos generalmente en esos casos es atender de manera individual siempre el trabajo se apega obviamente a pluritos éticos de confidencialidad para promover confianza y va y pues qué es lo que ocurre en muchos espacios generalmente para que todo esto pueda impulsar un cambio efectivo se requiere de proceso el programa está diseñado para que un hombre pueda trabajar una vez a la semana dos horas dos sesiones de dos horas para reeducarse a lo largo de un año pero si tú le dices eso a un hombre uy no qué te pasa no 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 otra vez derrame cerebral entonces lo que hemos hecho es fraccionado el modelo de tal suerte que le ofrecemos versiones una versión de cuatro meses quédate cuatro meses dame chance 16 semanas de hecho si se los digo 16 semanas ven y ahí tengo tenemos como equipo el desafío de seducirte para que te quedes y te conviertes en uno más que pues ya ahora desde la primera sesión te quedas con herramientas eso es básico entonces a cualquiera le sirve de todas maneras y va entonces la herramienta está ahí y si ustedes en algún momento se interesan con todo gusto estamos a su disposición para poderla promover también acá en Panamá y creo que es un instrumento muy valioso validado tiene todas las condiciones para instrumentarse en materia de política pública y pues se requiere nada más de un buen generalmente lo que pasa con este tipo de instrumentos dentro del gobierno es que se requiere de personas que realmente la cuiden porque la instrumentación de la política pública digamos en este caso no tiene que ver tanto con números sino con elementos cualitativos del cambio de la persona pero si logramos hacer un buen ensamble entre los procesos de procuración de justicia con la canalización de esos hombres creo que se puede lograr muchísimo para muchas familias muchas personas de manera concreta esos modelos mentales que nos crean en la infancia inician en la casa y el ejemplo típico es que la madre que es la que está presente con el niño es casualmente la que le dice los niños no lloran o las niñas a la cocina los niños a la calle a jugar béisbol los varones de hecho las mujeres son las que llevan a los niños a las clases de béisbol a las clases de fútbol a las clases de fútbol y a las niñas las llevan al ballet es muy difícil y ustedes lo han dicho y todos lo han mencionado el cambio de mentalidad porque uno confronta problemas emocionales y contradictorios al hecho de que eso es lo que yo tengo internalizado esa es mi figura esa es mi creencia o sea mi creencia que el hombre es macho porque mi mamá me lo enseñó entonces mi pregunta va dirigida hacia porque es muy difícil cambiar el modelo mental de una persona adulta un adolescente desde el adolescente que tiene miles conflictos internos y tiene que bregar con eso el día entero y encima ahora en la sociedad que estamos implementando tantas diferencias porque ya no es solamente el género masculino y femenino ahora es la defensa de otro tipo de situaciones que tenemos que estamos introduciendo a la sociedad entonces todo esto se lo estamos dando en redes sociales todo esto estamos bombardeando a todo el mundo nosotros ya que estamos en una etapa de ya la tercera para la cuarta pues ya decimos bueno ya aceptamos lo que venga pero lo aceptamos y ya está pero tenemos toda una serie de conflictos internos que no nos vamos a poner a pelear con ellos pero los muchachos sí porque los muchachos tienen una opinión entonces mi pregunta va a todo este trabajo que ustedes están haciendo que es muy bueno pero es muy complicado lo están adaptando aquellos inicios de esa mente humana que es realmente la que nos forma y la que nos genera nuestras creencias que nos van a llevar a ser lo que somos y nos vamos a llevar a poder nos va a llevar a poder confrontar de nuestras creencias aquellas cosas nuevas que nos van a caer en el día a día porque yo pienso que es más fácil construir que tener que empezar de nuevo con esas con esas nuevas confrontamientos mentales entonces si hay algo que ustedes lo puedan adaptar a esos niños pequeños en las escuelas lo que dijo César a mí me cambiaron yo me enteré que yo era diferente cuando me pusieron las niñas acá y los hombres acá a lo mejor ya los están mezclando pero no es solamente la parte física es la parte mental desde la casa y es donde es donde queremos tenemos que hacer el cambio tenemos que iniciar desde el principio porque esto a estas alturas ya de verdad que lo que creamos es conflictos internos y es muy complicado entonces para esa para esa iniciación de la formación de un individuo es tan importante darle esas herramientas a esos profesores que están empezando hay que cambiar a los profesores también pero esto es un trabajo conjunto y es más fácil al iniciar desde ese de esos principios del ser humano con esas creencias y esos modelos mentales hola qué tal bueno yo yo realmente viendo la presentación cuando hablaron de las masculinidades quería traerles era un un tema de de cómo realmente hasta las estadísticas pueden mostrar que esto ocurre yo trabajo en el registro civil aquí en Panamá y tenemos nosotros tenemos un procedimiento para la inscripción de los niños lo que no se puede inscribir se inscribe pues en el los padres pueden reconocer a sus hijos en el nacimiento al momento que ellos mismos vienen y declaran o sea el padre solo la mamá está en el hospital la mamá el papá viene solito y declara al niño y el otro mecanismo es que la madre si no están casados pues si están casados cualquiera de los pueden venir pero si no están casados hay un procedimiento después que se llama reconocimiento voluntario cuando hablaron del tema de las provincias me trajeron a la mente una cosa que está pasando en las estadísticas en Panamá que dimensiona cómo está culturalizado de pronto qué es ser un hombre y la diferencia que culturalmente existe en nuestro país entonces en las provincias centrales que son las provincias de rey los santos que es una comunidad muy diríamos que tradicional en donde no importa si tú estás casado o no y si tienes una o más mujeres los hombres se sienten orgullosos de los hijos que tienen y no tenemos más que al año muy pocos trámites de reconocimientos voluntarios paternos es decir la mayoría por no decir el 100% de los hombres en la región de Azuero registran a sus hijos sean estos nacidos dentro o fuera de su matrimonio y los registran tan pronto nacen o sea ellos reconocen la paternidad están orgullosos de tenerlos en cambio tenemos otras provincias en donde el volumen de trámites de reconocimiento voluntario eso significa un trabajo adicional para registro que hay que hacer una resolución y hay que declarar que es el papá y tenemos en cambio otras provincias como Colón Colón lo siento Rosalba Rosalba y yo somos colonesas yo de alma ella de cédula 3 donde es al revés el 80 por no decir el 90% de los niños los papás no lo reconocen esperan a que el niño tenga cierta edad para ver si se parece a mí a ver si es verdad que es mío entonces hay todo un tema cultural y habría que ver también por ejemplo el tema de los procesos de reconocimiento porque si me llamó la atención cuando ustedes decían el tipo de violencia también es abandonarte dejarte solo y no acompañarte en la crianza de los hijos que son mutuos entonces eso realmente pasa y otro tema es que quería comentar también porque es una cosa que pasó con una hija mía hace muchos años y me quedó con lo que acaba de decir Paulín de cómo internamente en casa se va creando o criando niñas más fuertes y cómo hay que enfrentar realmente las cosas tradicionales dentro de las familias yo tuve una una situación en casa con una tía que siempre le decía a mi hija más chica las niñas no hacen eso la niña saltaba a brincar las niñas no se comportan de esa manera las niñas hacen esto y las niñas hacen lo otro y ella se ponía muy brava porque Stephanie es bien no solamente tiene su carácter sino es súper feminista o sea ella ella eso de princesas eso no es para ella y te lo dice por qué no me dijo que ella no quería ser Blancanieves porque eso cómo era que los siete enanos ella era la empleada de los siete enanos que ella Blancanieves no iba a ser no no eso de ser princesa siendo yo no eso no es conmigo yo no quiero ser Blancanieves ninguna la sirenita dejar tu voz tu bien más preciado por un hombre qué locura eso lo dice mi hija y yo tuve que decirle cuando mi hija tenía como siete años a mi tía le dije y enfrente de ella le dije las niñas hacen lo que quieran como quieran pueden hacer lo que sea igualito que un hombre brincan saltan juegan béisbol y eso me trajo en ese momento un tema ahí con mi tía pero pero realmente para mi hija fue bueno ella tenía como siete ocho años y ella fue creciendo con esa concepción yo veo con mis hijas que tiene esta niña tiene diecinueve años sus amigas y tengo otra que tiene treinta yo veo veintisiete veintiocho yo siento que hay una diferencia en cómo la juventud está viendo el tema la masculinidad mi hija más chica para ella es de lo más normal pensar que ella va a pagar igual que su novio la cuenta o sea cómo se te ocurre que él va a pagar solo si él tampoco trabaja no 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 yo tengo que contribuir porque a veces uno como mamá dice oye pero deja que te invite entonces ella dice no 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 mamá eso no está correcto si los dos somos iguales y es cierto hay una construcción de igualdad distinta por generación y yo creo que eso es bien evidente cuando uno pues los escucha y tiene hijos en otras y ves lo que publican y cómo lo publican es totalmente diferente a la concepción de la feminidad y de la masculinidad que uno tenía cuando era niño o cuando era adulto o pareja así que solamente era ese comentario oigan pues gracias este la sí 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 perdón Mauro sé que estamos ya por terminar nos esperan además unos bocadillos que aquí en Panamá se dicen boquitas suena mucho más lindo que bocadillos simplemente va a agradecerte desde luego agradecer al INED a desde luego a Salvador y al equipo cabezado por por ANED que andaba por ahí que ha hecho un trabajo formidable para soportar dos eventos fuertes hoy el enlace que se hizo con nuestras consultoras etcétera quisiera hacer una pequeña reflexión que me motiva desde luego la exposición de ustedes las palabras de René pero también las expresiones de nuestras colegas que me hacen pensar en muchos también anécdotas y ejemplos pero quiero ir a un punto no quisiera simplificar el asunto pero voy a este asunto primero nos interesa mucho introducir en el trabajo de género en el tribunal y en IDEA el trabajo con nombres por lo que ya dije si no es una cosa holística va siempre con una pata mocha diríamos en México pero además porque no diría el complemento pero es la otra parte del trabajo con mujeres que usualmente es como pensamos y también necesitamos reconfigurar esa manera en como nos acercamos al tema de género y todo lo que nos han compartido creo que va hasta ese punto no es sencillo no es nada sencillo y el gran desafío es cómo logramos que todo esto se traduzca en cosas concretas en una institución concreta para iniciativas concretas no chao chao bueno escuchaba justo el registro las labores del registro en cosas que se le puedan transmitir a las personas cuando se casan aquí hay un área aquí de integridad institucional que forma el personal ahí podría haber una gran beta de trabajo en síntesis y es lo que decía que esperaba no simplificarlo demasiado digamos que el trabajo de género con mujeres tiene que ver con sus derechos y el trabajo de género con hombres tiene que ver con sus sentimientos con su estructura interna con nuestra estructura interna esta parte que tú referías sobre los mandatos y yo terminaría el desafío es muy grande incluso como decía René probablemente ustedes lo han detectado pero yo tengo la noticia en México por ejemplo cuando un hombre violador entra a una cárcel obviamente de hombres lo violan la manera en como se están reproduciendo las violencias y estos mandatos machistas es brutal hasta ese hasta ese punto los datos que tú nos dabas desde luego el mandato machista está generando violencias y daños a las mujeres pero también a los hombres el grado de suicidios de muertes por valientitos machos que se acaban acuchillando porque se ven feo o en el tráfico le da un pequeño golpe y el otro se baja con una llave de tuerca y medio mata o mata al otro le da un balazo esa violencia es digamos muy profunda implica mandatos y cómo trabajar con esos mandatos con gente por ejemplo en una institución como este tribunal referiste a Antonio Ramírez y recuerdo el libro que tú me recomendaste hay una palabra que me parece central en esto tú lo usaste que son privilegios o sea al final de cuentas se trata de desactivar el acceso el ejercicio pero también el gozo de esos privilegios en la manera como los hombres nos apropiamos de los espacios vitales que es otro concepto muy interesante de las mujeres y de sus servicios que nos hagan de comer que nos tiendan la cama y nos vamos nosotros vivimos atrofiando en ciertas necesidades básicas entonces cómo romper esta cultura y este ejercicio de los privilegios que indica al hombre pero a la mujer también ya lo escuchamos el mandato hegemónico del machismo que es violento por naturaleza a ver somos entes que socializamos mediante un fundamento bio psico sociocultural es decir nuestro cuerpo nuestras emociones nuestros pensamientos interactúan con el contexto y las y las culturas en ese sentido hay que pensar que todo el trabajo que en materia de género se requiere para seguir avanzando siempre debe colocarse por un lado desde el conocimiento situado entendiendo viendo con esto la necesidad de instrumentar diagnósticos que arrojen elementos claros de realidades concretas en ciertos ámbitos por un lado la otra es que hay que también considerar las diferencias que la interseccionalidad nos aporta para poder ser asertivos con cada etapa del ciclo vital de las personas no es lo mismo un niño un adolescente un joven un adulto un adulto mayor hay elementos necesidades propias de cada etapa del ciclo vital y requieren ser revisadas por supuesto eso también en conjugándolo o complementándolo con otros factores como ya decíamos hace rato no es lo mismo un hombre de un pueblo originario que alguien que ha crecido alguien blanco que ha crecido en esta ciudad con todos los elementos privilegios a su favor donde ha destacado y logró tener acceso a estudios y bueno ahí también nacemos con brechas entre intragenéricas pues y finalmente en materia de medidas o de acciones concretas las sugerencias están ahí en cierta medida pero se requiere pues de estructurar de planificar de planear de construir acciones medibles claras objetivas que tengan acciones también efectos claros en esas poblaciones entendiendo lo como proceso si nos tardamos más vamos a el cambio va a llegar también más tarde por supuesto que sería súper valioso poder instrumentar acciones que previnieran trabajando con primeras infancias y con infancias en todos los circuitos escolares desde las primeras etapas porque la socialización ahí es fundamental y la escuela tiene el gran es digamos entre entre ventaja y a la vez sesgo que puede convertirse en dificultad de normar de estandarizar criterios de inclusión y de aprovechamiento de conocimientos si 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 no colocamos este tipo de materias pues es difícil que realmente nos demos nos perjetemos de muchas cuestiones hasta que ya están los efectos prevenir esta materia este tipo de materias deberían estar sí desde las etapas base pero también en cada en etapas secundarias preparatorias hasta llegar incluso a los a los grados a las escuelas de formación profesional en cada profesión se requiere tener género en cada maestría en cada doctorado se requeriría apuntalar con nociones conforme vamos escalando es grande el desafío nos toca a todas y a todos creo comprometernos con este cambio nosotros nos asumimos simplemente como una instancia que promueve que provee de metodologías diseñamos propuestas y herramientas claras que demostramos mediante la aplicación práctica a partir de pruebas que pueden ser útiles ustedes pueden bajar muchos de nuestros materiales que pueden ser muy valiosos para su desempeño ahí están en la página o las pueden promover con otras instancias para trabajar con niños con jóvenes con adolescentes dependiendo de los temas pero pues se requiere del aliento amplio de la sociedad y de los gobiernos como un todo para poder pues realmente en materia de lo que significa un estado avanzar hacia la posibilidad de cambios estructurales y simbólicos otra vez que se traduzcan en efectos concretos o sea esto fue posible o ¿cómo decirlo? pues así de simple como empecé gracias a que hubo una materia que me interpeló que me desafió a partir de un basamento que yo ya traía machito es que yo cambié si no hubieras toda esa materia yo seguiría galopando dentro del caballo machista o sobre el caballo machista muy a gusto viendo para abajo pero no creo que esa materia y también la manera sabia en la que nos condujo esa profesora siempre la honro se llama Esperanza Tuñón la verdad es que para mí me generó la posibilidad ya no ver distinto el mundo y comprometerme en lo personal pero también en lo político con esto ya no no es simular el cambio es hacerlo a veces los hombres me escuchan y están y no están o parece que no están las mujeres reaccionan muy rápidamente al mensaje a los hombres les cuesta trabajo otra vez expresar no sé qué ocurra pues no sé si todos los que estuvieron aquí estuvieron realmente ojalá pero es cuestión de cada quien también es como a veces uso el simil de es como cuando tienes el problema del alcoholismo y llegas a doble A y no crees ah no no esto no es para mí bueno sigue haciéndote daño y vas a afectarte a ti y a quienes te rodean el machismo es parecido si no quieres creer yo no te puedo obligar a cambiar sería violento entonces cuando quieras acá estamos muchas gracias nada más una cosa las estructuras mentales nos ayudan a interpretar el mundo y encontrar respuestas efectivamente la tenemos difícil pero en el tiempo la tenemos bien fácil porque el mundo está cambiando es decir el orden de género que conocíamos se está resquebrajando y eso que yo pienso de repente choca con una realidad donde las mujeres están planteando cosas diferentes desde edades muy tempranas y entonces cuando trabajamos con hombres la cuestión no es irnos al pensamiento sino a tu experiencia ¿qué ha significado para ti ser hombre? ¿qué resultados estás teniendo? ¿qué problemas a qué problemas te estás enfrentando? porque desde ahí puedes contrastar eso que aprendiste y lo que realmente estás logrando actualmente y es ahí donde hay la posibilidad de cambio porque es justamente lo que dice el Mauro solo hasta que veo que lo que yo pienso no funciona es que puedo plantearme la necesidad de actuar de otra forma y entonces el trabajo con hombres tiene que contactar con el cuerpo tiene que contactar con las emociones tiene que contactar con la experiencia y no tanto con es que las mujeres tienen derechos eso no funciona con los hombres muchas gracias Magister Mauro y licenciado René por sus atinadas intervenciones agradecemos a todos su participación y presencia en este conversatorio a la salida de la mano izquierda podrán encontrar un pequeño refrigerio al que se les invita cordialmente que tengan una excelente tarde gracias